Continuando con el macro tema 1, prolongando los límites de la vida, presentamos a don Abner Friedman y al premio Nobel Carlo Rubia, quienes se expondrán sobre el tema tecnologías que potenciarán la civilización. Estará a cargo de la presentación y de moderar esta segunda mesa de trabajo el señor director del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, don Jaime San Martín. Gracias. Bienvenidos a la sesión donde hablaremos de las tecnologías que potenciarán la sociedad del futuro. La ciencia, la tecnología y la innovación han transformado a nuestra sociedad por muchos años. Tal vez el mejor ejemplo de cómo romper las barreras que hemos formado son nuestra red de Internet. Internet hoy día une a casi 2.000 millones de personas. Como otro ejemplo, la biotecnología ha producido grandes cambios y progresos en nuestra sociedad. Esto no solamente incluye la industria, sino que las universidades, los centros de investigación. Son dos ejemplos muy básicos de cómo la tecnología da forma a nuestra sociedad. Los panelistas de hoy día, dos científicos extraordinarios, nos darán su perspectiva de cuáles son las tecnologías más influyentes en el mundo que se nos viene. ¿Cuáles de ellas permitirán que la sociedad y la civilización pase a la siguiente etapa? Tal vez nos digan un poco sobre qué problemas éticos podremos enfrentar o cuáles ya estamos enfrentando. Es sabido que en nuestra sociedad, en nuestra civilización, los recursos naturales, la energía, el agua, el uso sustentable de ellos, el respeto de todas las formas de vida, incluyendo las formas artificiales, como dijo nuestro querido presidente del Senado ayer, eso nos forzará a enfrentar problemas muy diversos. Pero tenemos una idea de cuáles serán las tecnologías que vendrán después de haber superado estos problemas. La física, la matemática y la ciencia en general permiten responder algunas de estas preguntas. Generalmente lo único que hacen es abrir más preguntas. Hoy día, estos dos magníficos científicos nos darán su perspectiva y cómo estaremos mejor preparados para, no sé si resolver, pero entender las preguntas que se nos vienen encima. Déjenme introducir primeramente al profesor Abner Friedman. Profesor Friedman es a distinguished professor de matemática y física de la Universidad de Ohio, State University. Obtuvo su Ph.D. el año 56 From Hebrew University Y ha sido profesor en varias universidades americanas, entre ellas, Northwestern, Purdue, Minnesota. Él fue el fundador y el director del Instituto de Matemática y Biociencia del Universidad de Ohio State durante seis años. Él participa de varios boards, fue presidente de la sociedad industrial y de matemáticas aplicadas, ha recibido muchos premios, el Sloan Fellowship, el Guggenheim Fellowship, Stampakia Prize, entre otros. Él ha tenido una descendencia bastante grande, sobre 25 estudiantes de doctorado, ha publicado más de 20 libros, ha escrito casi 500 artículos y tiene cerca de 5.000 citas, números que para un matemático son extremadamente grandes. Él ha sido pionero en esta área que mezcla matemáticas y biología, la biomatemática, que tiene su foco en la modelación de fenómenos biológicos usando matemáticas sofisticadas. Las áreas donde él y su grupo han trabajado tienen que ver con fenómenos de cáncer, resistencia a ciertos organismos, a los antibióticos, por mencionar solo algunos. Siendo yo mismo un matemático no puedo resistirme a mencionar las áreas de interés de matemáticas del profesor Friedman, que son las ecuaciones en derivadas parciales, los procesos estocásticos y la teoría de control. Sin embargo, lo más impresionante de su currículum, para mi gusto, es que ha contribuido en más de 30 subdisciplinas de las matemáticas y otras ciencias. Yo he leído algunos de sus libros y son extremadamente delicados y profundos. Y estoy muy impresionado por el tamaño de su investigación y el scope de ella misma. A mi derecha tengo al profesor Carlo Rubia. El profesor Rubia es un italiano, es un físico, inventor, y notablemente un premio Nobel, premio Nobel del año 84, por el descubrimiento de dos partículas W y Z en el CERN. El profesor Rubia estudió en la Escuela Normal de Pisa y se graduó en el año 59. Después de eso, tuvo un año y medio haciendo experimentos en la Universidad de Columbia. Entre el año 71 y el año 88, el profesor Rubia ocupó el cargo de Higgins Professor en Harvard University. En el año 76, él sugirió una modificación del sincrotón de CERN para realizar ciertos experimentos de colisiones de protones y antiprotones. Durante tres o cuatro años, este experimento fue realizado. Y él dirigió un grupo de más de 100 físicos, los cuales llevaron al descubrimiento de estas dos partículas. Este descubrimiento es uno de los pilares de la física moderna. Y es, sin duda, uno de los mayores aportes del profesor Rubia en el campo de la física. Sin embargo, en los últimos años, los intereses del profesor Rubia han estado centrados más bien en la energía. En cómo encontrar fuertes nuevas y renovables de energía. Él ha presidido el centro Enea, que ha desarrollado concentradores especiales solares en un proyecto llamado Arquímedes. Él participa del centro español más importante que tiene España en energía solar, el CIEMAT. Es miembro de varios boards. En particular, él participó en el United Nations Economic Commission para Latinoamérica, basado en Santiago de Chile. Por supuesto, el profesor Rubia tiene un currículum extenso, ha publicado más de 500 artículos, ha recibido muchos premios y honores. Y me gustaría mencionar dos de ellos, que encuentro muy destacables. El orden al mérito entregado por la República Italiana y el asteroide 8398, que lleva su nombre. Voy a dejar la palabra, entonces, al profesor Abner Friedman, que tiene 35 minutos para desarrollar su presentación. Gracias, profesor Abner. You have 35 minutos para hacer su presentación. Gracias, profesor Abner. Gracias. No lo escucho. Señoras y señores, muchas gracias por invitarme. Creo que el orador previo habló del hecho de que somos todos africanos. Y quisiera decir que quizás somos todos matemáticos, pero quizás no lo sabemos. La matemática, como ustedes saben, es el lenguaje de la ciencia. Y es nuestra responsabilidad enfrentar problemas de ingeniería y análisis con matemática. Y está en nuestras manos poder desarrollar modelos para poder ayudar a los científicos, para poder participar o aumentar la investigación que ellos realizan. Lo que quisiera hacer hoy día es darles tres ejemplos. Uno de ellos, uno de la industria en la cual yo he estado involucrado durante muchos años, cuando fui director de un instituto en Minnesota, en el Departamento de Matemáticas Aplicadas. Quisiera darle un ejemplo de la biología matemática que conozco y me interesa muchísimo. Y también les daré un tercer ejemplo que es muy relevante a Chile. Como introducción, entonces, ya que el tema es darle empoderamiento a la civilización, la idea es cuál es el mínimo que debemos hacer para poder empoderar a la civilización. Entonces, las primeras tres cosas mínimas son la seguridad en los alimentos, aire limpio, tener una cobija, un lugar donde estar, y también tener agua limpia. En este momento, la mayoría de las civilizaciones no tienen esto. Al menos el 50% de la población humana, que ha llegado a 7.000 millones de habitantes, tienen un ingreso menor de 2 dólares al día. Y mucho de ellos es menos de 1 dólar al día. Y entonces, la supervivencia, y si queremos traer este grupo a un nivel occidental, hay muchas cosas que debemos hacer. Por lo tanto, me gustaría... Nos gustaría, entonces, tener que la civilización hoy día pueda cumplir con las necesidades presentes. Particularmente elevando el nivel de los que están por debajo de la línea media, los marginados, más bien. Esperamos que otras naciones puedan apoyar sus necesidades, pero a la vez... Tenemos que mantener las condiciones medioambientales de nuestro planeta para que él no desaparezca. Hemos visto antes como algunas especies han desaparecido por completo y eso no queremos que le pase a nuestra especie. Entonces, yéndonos a la tecnología, de tal forma que podamos empoderar a la civilización, algunos de los ejemplos que pensamos desde el punto de vista de la tecnología que empoderaría a la civilización, que empoderaría a la civilización por formas eficientes de generar energía renovable. Y mantener la protección contra las enfermedades y mantener estándares de salud saludables. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos, como les indiqué previamente. Hay otros ejemplos en algunos informes que fueron lanzados en Estados Unidos, de la Fundación de Ciencia Norteamericana. Ya han tenido varios talleres en noviembre del 2009, 2008 y 2010 sobre la sustentabilidad, cumpliendo con los requerimientos del hoy, sin dañar el medio ambiente. Y cómo dejarle esto a la siguiente generación. Entonces, el segundo proyecto llegó hace unos meses atrás. Lo pueden buscar en Google Sustainability NSF y lo van a encontrar. Entonces, esto tiene que ver con la industria. Y elegí darles ejemplo sobre nuevos materiales. Hay nuevos tipos de materiales inteligentes, pequeñas partículas que pueden entrar al cuerpo humano y buscar bacterias, por ejemplo. Son materiales inteligentes, con memoria. Se puede cambiar, se puede cambiar la temperatura y vuelven a hacer lo que eran antes. Pero voy a hablar sobre los materiales de compost o compuestos, más bien. Entonces, cuando con la industria del automóvil, necesita desarrollar materiales fuertes que sean livianos. El que sea livianos para que no se necesite tanta gasolina por milla. Queremos que sea fuerte para que lo proteja, para que usted, cuando esté manejando, esté protegido. ¿Cómo podemos construir un material, entonces, que sea fuerte, pero que sea liviano? Pero como el aluminio, pero no es lo suficientemente fuerte. Entonces, se insertan nuestras partículas, por ejemplo, carbono de silicona, este tipo de partículas. Y entonces, podrán ver en esta imagen, como las segundas partículas, hay millones de ellas. Y se arreglan en forma, o se organizan en forma periódica. Podríamos ver qué tan fuerte es este material. Y este es donde el modelamiento matemático toma su espacio. ¿Cuáles son, entonces, las propiedades efectivas de este material? No se puede empezar a analizar lo que está ocurriendo aquí. Aquí tenemos ecuaciones distintas para elasticidad, por ejemplo, para distintas regiones. Las regiones más claras con las regiones más oscuras. Esto realmente no se puede registrar. Estas millones de partículas sumergidas en el aluminio. Y entonces, porque son muy pequeñas, entonces tenemos que sacar un promedio. Eso es donde toma lugar el modelamiento matemático. Y entonces, para poder solucionar este tipo de problema, se utiliza el concepto de la homogenización. Y esto no es un promedio muy fácil, es bastante sofisticado. Entonces, una teoría como esta en matemática ayuda a los investigadores, por ejemplo, en la empresa Ford, de automóviles, para poder desarrollar nuevos materiales con quienes yo he estado trabajando. Y más recientemente, desde el punto de vista de la energía, tratar de desarrollar celdas voltaicas, estas son celdas que absorben la energía del sol, hablemos de una energía nueva, y almacenándolas, capturándolas y almacenando esta energía. Y como podrán observar aquí, las partículas que están distribuidas aquí no están organizadas en forma periódica. Y esto es un gran desafío para los matemáticos en este momento. Cómo computar la fuerza de una celda voltaica de este tipo, particularmente orgánicos. Y esto es un área donde hemos estado analizando efectivamente esto. Esto es entonces uno de los aspectos que, como en forma de modelamiento matemático, podemos llevar a cabo experimentos. Estamos en la dirección donde podemos generar análisis o experimentos para poder mejorar estas celdas solares. El segundo ejemplo que les daré desde la perspectiva de la biología, si hablemos de tuberculosis, un tercio de la humanidad tiene tuberculosis. Pero no se asusten, porque la bacteria, las células de la inmunidad las tienen retenidas. Solamente cuando baja el nivel inmune, por ejemplo con sida, aparece la tuberculosis. Hay dos millones de personas que están muriendo año a año de tuberculosis. Es un gran asesino esta enfermedad. Entonces cuando las personas están infectadas con microbacterias, los pulmones no pueden resolver la situación. Porque en los pulmones, los micrófagos no son grandes atacadores. Porque si fuesen demasiado inflamatorios, entonces el sistema se activa mucho, se inflama y genera altas temperaturas. Entonces estaríamos caminando con altas temperaturas. Entonces las células de protección y de los macrófagos están preocupados de protegernos, por ejemplo, de la contaminación. Pero las bacterias que ingresan no son capaces, los macrófagos, de solucionar esto. Entonces le mandan un mensaje a los nódulos linfáticos y dicen necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nuestros otros, digamos, primos, micrófagos, macrófagos, aparezcan y nos vengan a ayudar. Entonces los macrófagos que están en los nódulos linfáticos no están conectados a la red. No tienen Google ni utilizan ni saben el sistema. Se demoran dos meses a partir de la infección del momento que los macrófagos agresivos puedan entrar al sistema y luchar en contra de esta bacteria. ¿Tendremos tiempo? Sí, entonces ese es el problema que tenemos que discutir con los inmunólogos especialistas en mi instituto y establecemos entonces una forma de poder desarrollar un modelo. Por ejemplo, el modelo Reostart de macrófagos. que se basa en la biología, 20, 30 o 40 publicaciones experimentales, elevamos un modelo y esto es una forma de definirlo. Estamos acá, podemos ver los macrófagos infectados en los pulmones. Acá tenemos los que no están infectados, las bacterias que ingresan, todo tipo de señales. y eventualmente desde los nódulos linfáticos emergen las células T y los macrófagos y vienen con una gran maquinaria llamada Gamma Interferon. Este es un veneno que van a enviar a estos macrófagos infectados y van a matar las bacterias que están dentro. En base a este diagrama, podemos, como matemáticos, describir un sistema de ecuaciones diferenciales. Y en estos sistemas hay todo tipo de parámetros y debemos ver los experimentos, los datos obtenidos de ellos y adivinar en cierta forma todos estos parámetros y simular y ver qué obtenemos. Y en último término, sugerir formas de acortar este retardo de dos meses, lo llamamos tiempo de conmutación, como retrasarlo con algún tipo de medicamento o droga. El medicamento o droga usamos la Gamma Interferona, que es la misma que envían a los pulmones los macrófagos, pero lo hacemos como medicamento. Y el resultado de esta simulación, aquí vemos un gráfico que nos muestra el retraso. Acá, 60, 55 días, entre la curva oscura, que indica la densidad de los macrófagos inflamatorios. En cambio, la curva en puntos son aquellos que no son inflamatorios, son muy dóciles y no agresivos estos macrófagos. Este es el punto al que queremos acercarnos y bajo ellos, en los dos casos hay una carga bacteriana. Esto es lo que, usando el medicamento, el Gamma Interferon, lo que podemos lograr. Podemos lograr una reducción de 55 a 40 días. Y también podemos disminuir la carga bacteriana, que va a estar como secuestrada o albergada en la persona infectada por el resto de la vida. Porque después que uno se recupera de la tuberculosis, quedan elementos residuales. Pero estos elementos residuales van a ser menores si podemos disminuir el periodo de espera. Acá. Tratamos, probamos distintos procedimientos para inyectar la droga. Y los resultados no difieren mucho. Hay distintos tipos de inyectarlo una vez en vez de hacerlo intermitentemente. La segunda ejemplo es una enfermedad no inmune, pero el cáncer. Y elegí el cáncer de la próstata. Este cáncer, hay un libro que se escribió recientemente, que se llama El emperador de todas las enfermedades, que cuenta la historia del cáncer. El cáncer es el asesino número uno del mundo. Ha logrado superar los ataques cardíacos y las enfermedades cardíacas. Entonces, el mayor asesino es el cáncer de pulmón dentro del cáncer. Y el próximo, para los hombres, es el cáncer a la próstata y para las mujeres el cáncer a los senos. No es tan fatal como el cáncer pulmonar. Solo el 10% de este tipo de cáncer fallecen, ya sea de cáncer de senos o prostáticos. El tercero, para sus informaciones, es el colono rectal. Y ahora se ha hecho mucho progreso porque hay una forma de detectarlo tempranamente con las colonoscopías. En caso del cáncer a la próstata, ¿cuál es el problema? Un paciente va al médico, si sufre de molestias, y descubre que la persona tiene un cáncer a la próstata. Puede haber metástasis también. Pero las células prostáticas cancerosas tienen un fenómeno muy único. Son muy mañosas en cuanto al alimento que necesitan para sobrevivir. Tan solo usan andrógenos. A diferencia de otras células cancerosas, cada uno tiene sus propias características, pero solo usan los andrógenos. Entonces la idea es que el ser humano no le proporcione andrógenos. Por ejemplo, la castración química y las células cancerosas no van a tener alimento y van a fallecer. Y eso es lo que hacen los médicos. Cuando el cáncer se ha metastizado, usan inhibición de andrógenos como hormona, pero no tienen mucho éxito. Versus otros cánceres, la expectativa de vida es dos años. Ahora, ¿por qué? Porque las células cancerosas, si son inteligentes, ellas se ajustan al principio darwiniano de sobrevivir sin andrógenos utilizando otro alimento. Bien, nosotros creemos que son más inteligentes que las células cancerosas, pero si decimos, vamos a tratar de no suministrar andrógenos continuamente para que no aprendan a vivir sin andrógenos, pero solo lo vamos a suministrar en forma intermitente. Entonces este tratamiento intermitente es lo que se está programando o están haciendo los oncólogos. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es mejor? ¿Cómo las células cancerosas que se tornaron independientes del andrógeno y que son las más peligrosas, cómo podemos luchar mejor contra ellas con la terapia intermitente o no intermitente? Y eso es un problema que hemos analizado y discutido mucho con el jefe de oncología en el Ohio State Hospital. Entonces, aquí tenemos otro diagrama, no es completo, pero básico. Este se basa en muchas investigaciones. A ver, les voy a contar un secreto. Es muy fácil pasar de la biología a la matemática y viceversa, porque hay que comenzar con Euclides, Newton y una historia muy larga. Entonces, de todas formas, nuestros postdoctorados y nuestro grupo han analizado investigación de diversas publicaciones, generaron un modelo de cómo las células prostáticas que tienen, cómo el andrógeno se introduce en las células prostáticas y los resultados de las pruebas PSA, etc. Este es un ejemplo del modelo. En base a esto, hay un sistema de ecuaciones diferenciales y aquí tenemos algunas simulaciones. Lo que vemos acá, a la izquierda, hay dos tipos de cáncer, tenemos el de próstata mediano y el más agresivo. Esto está muy bien establecido en la literatura, que el cáncer agresivo de próstata es muy, muy malo. Y que el mediano permite a la gente, no severo, permite a la gente vivir muchos años y morir sin, de hecho, saber que tenían este cáncer leve a la próstata. Así que algunas personas tienen cáncer prostático y mueren, pero no debido a este cáncer prostático. Lo que vemos acá, entonces, si ven la curva roja, que es la línea de la densidad de las células cancerosas que han aprendido a vivir, que mutaron, aprendieron a vivir sin andrógeno. Son aquellas que ningún medicamento o droga puede eliminar o matar. Asumimos aquí que este cáncer comenzó a la edad de los 50 años y a los 70, con un tratamiento continuo. Las células que mutaron están aumentando y llegando a un número crítico, a 80, donde va a fallecer la persona. Acá tenemos el tratamiento intermitente y podemos ver que las células mutadas malignas no comenzaron a los 70, sino a los 75, 5 años después. Entonces, ahí se ganan 5 años de vida mediante el tratamiento intermitente. Este tratamiento se aplica cada dos meses, por cierto periodo, o cuando aumenta el nivel PSA, que corresponde a la enfermedad. Este es intermitente y este es continuo. Esto es lo que sugerimos. Y luego entramos al tumor agresivo y ahí no vemos ninguna diferencia entre continuo e intermitente. Entonces, este es lo que llamamos un estudio retrospectivo basado en los datos que ya tenemos. Y en este punto estamos listos para comenzar con un estudio prospectivo, es decir, tratando de anticiparnos a que lleguen los pacientes al hospital. Y ahí tratarlos. El problema es que la enfermedad es altamente retrosgena. Se sabe bien en algunas enfermedades que la misma droga va a curar a cierta persona, pero no puede fallecer la persona. Entonces, la medicina personal ahora es lo importante. Cómo ajustar para una enfermedad específica el tratamiento médico a la persona de acuerdo a su perfil médico, que puede ser el ADN más otros fenotipos. Y de hecho, en nuestro modelo tenemos lo que llamamos parámetros personalizados, a los que tenemos que ajustarnos. Ahí estamos en este trabajo en particular. Y quisiera también mencionar otra cosa interesante que ahora estamos investigando y que es... Pregunta cuánto tiempo le queda. Bien. Algo interesante es que cuando las bacterias tratan de atacar una de nuestras células inmunes, por ejemplo, los macrófagos, las bacterias tienen muchas puertas por donde entrar al macrófagos. Y estas puertas se llaman receptores, que son proteínas que están ubicadas en la membrana y se abren estos receptores y permiten el ingreso de las bacterias externas. La pregunta es, ¿cuáles receptores deberían usar la bacteria para su ventaja? Y ¿cuáles entradas deberían usar los macrófagos para su ventaja? Los macrófagos quieren tragarse, por así decirlo, las bacterias. Es su trabajo, absorberlas y matarlas adentro. Pero la bacteria quiere entrar y alimentarse de macrófagos. Entonces, están ambas en esta lucha, pero con distintos propósitos. Y la pregunta es, ¿qué receptores usar? Entonces, hay distintos receptores. Y lo interesante es que hay un muelle cruzado, por así llamarlo. Fluyen por la corriente a la célula. Hay todo tipo de proteínas, hay de señales que van entrando a la célula. Y cuando las bacterias quieren ingresar de un receptor por un receptor, otros receptores actúan de forma distinta. Esto es muy interesante, esta lucha, esta guerra entre nosotros y ellos, que involucra todo tipo de cruces. Y en el modelamiento matemático podemos captar parte de esta lucha y hacer sugerencias acerca de cómo deshabilitar o impedir que una bacteria entre por una trayectoria específica. Entonces, esto se trata de qué anticuerpos podemos fabricar, manufacturar, que bloqueen a las bacterias y no les permitan entrar por estos receptores prohibidos. El último ejemplo se trata de contaminación. Primero estamos expuestos a contaminación debido a las automóviles. Entonces, hay normas y regulaciones en cada país acerca de cuántas partículas están permitidas. Y también se restringen a los fabricantes de automóviles en este sentido. Y este es un problema muy difícil porque en el aire, sobre las ciudades, hay un movimiento, un desplazamiento de aire. Y también ocurren reacciones químicas entre las diversas partículas, los gases, NOx, etc. Y la interacción o actividad química, algunas de ellas son rápidas y otras son más lentas. Y si uno mira al orden de magnitud de estas velocidades de interacciones químicas, hay como 15 órdenes de magnitud que es imposible de modelar todas ellas, pero en forma matemática para calcularlas. La pregunta que nos hacemos es en el proceso de modelamiento, ¿cómo podemos superar esta valla desde el punto de vista de la dimensión? Hay varias formas de poder superar esto desde el punto de vista de la matemática, pero es siempre un problema sin fin, como la mayoría de los problemas que nunca permiten. Pero se puede dar un cierre a la solución. Pero lo que quería era decirles sobre la contaminación del aire, pero contaminación del agua. Estuve hace unas semanas en Beijing. Esta es una imagen. Esta no es una imagen que tomé yo, esto lo saqué de la web. Pero esto les muestra Pekín o Beijing. Estuve ahí en octubre, no es tan malo, y tampoco es muy bueno, pero no es tan malo. Pero como podrán ver aquí una imagen, no se pueden ver los edificios con nitidez. Pero lo que es aún más relevante aquí en Chile en particular, es la contaminación que proviene del strip mining, o es la contaminación, por ende, del agua. Y entonces recientemente leí un libro sobre Gerald Diamond que se llama Colapso y cómo la sociedad decide cómo fracasar o ser exitoso. Da algunos ejemplos en el estado de Montana, en los Estados Unidos. Esta era una municipalidad muy interesante que se llama, donde empezaron a hacer strip mining, o más bien una explotación minera sobre la superficie. Es muy hostil, se convirtió el ambiente, están perdiendo dinero debido a que el turismo se ha alejado y se ha hecho entonces un terreno o un ambiente muy contaminado. Cuando se hace minería de superficie, solamente lo que está en la parte superior, la mayoría de lo que se mantiene en distintas formas, el agua entra en contacto y se combina con los materiales tóxicos que van en la parte inferior y después se distribuye y disemina en forma subterránea. Aquí pueden ver una imagen, esto aparece de la minería, la explotación minera. Aquí hay drenaje y aquí en algunos casos hay algunas fuentes de agua profunda. Entonces la fuente de contaminación ocurre en un lugar, pero el resultado de la contaminación se distribuye en todas partes. Entonces, ¿cómo podemos descubrir si queremos limpiar un lugar o queremos tratar algunas ubicaciones en forma cuidadosa antes de empezar un proceso de explotación minera? Pero si queremos invertir, por ejemplo, en alguna parte donde queramos asegurarnos de que no exista contaminación en ese sector, quieren predecir el futuro, quieren predecir los resultados y para eso hay que tener datos. Para evitar la contaminación desde el inicio, se debe llevar a cabo algún modelamiento. Se debe observar, aquí puse el número de componentes o de contaminantes. Esto solamente es símbolos matemáticos el que estoy usando, no son ni siquiera símbolos, sino letras del alfabeto en inglés, N distintas causas de polución las que la van a distribuir y estas van a causar enfermedades y quizá enfermedades pulmonales o bacterianas. Y estas son las enfermedades 1, 2 y 3. para poder modelar cómo estos contaminantes se van a distribuir, cómo van a aparecer las enfermedades y cómo va a surgir la infección en las personas. Esto es un lugar altamente no lineal, de masiva difusión y un enorme desafío, pero los beneficios son extraordinariamente importantes porque una vez que se tiene claridad sobre esto, se puede ahorrar una enorme cantidad de dinero desde el punto de vista de los estándares de salud, simplemente utilizando el computador y simulando y cambiando algunos caracteres. Entonces, quiero resumir, decir que la multitud de áreas donde la nueva tecnología se requiere para mejorar nuestras vidas y para poder desarrollar dichas tecnologías matemáticas, los científicos tienen que trabajar de la mano desde el inicio con científicos, físicos, ingenieros, matemáticas, y hay muchas áreas en matemática que ya están disponibles donde se pueden empezar a utilizar en este tipo de empresas y hay muchas, muchas más ideas tecnológicas y matemáticas que van a evolucionar que podrán ayudar a resolver los problemas del futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profesor Friedman. Gracias, profesor Friedman. Es el turno del profesor Rubio. The floor is yours, sir. Thank you, President of the Senate, representatives of the lower chambers, scientists, ladies and gentlemen. It is an honor and a pleasure for me to be here with you in the occasion of the commemoration of the Bicenturian of Chile's Congress in this beautiful country. Eso es todo lo que les puedo decir. Thank you very much. Okay, now, the future of science and technology must be sustainable. Tecnología debe ser sustentable. El desarrollo sustentable es el desarrollo que cumple con las necesidades del presente sin comprometir a las futuras generaciones y a cumplir con sus propias necesidades. Esto involucra la expansión de la definición del costo, más allá de simplemente de las implicancias económicas a corto plazo para poder incluir preocupaciones sociales y medioambientales. Mi presentación se va a enfocar entonces sobre algunos temas específicos en investigación y tecnología, energía, medioambiente, políticas, etc. Todo nuestro enfoque con respecto a la tecnología está dirigido por el uso de productos generados por combustibles fósiles. Nuestra, entonces, energía está extendida a su máximo nivel. En la proyección hacia el futuro se demuestra que no estamos en un camino para poder cumplir con nuestros requerimientos de energía. La disponibilidad de recursos y el imperativo nos ha dejado no solamente dependientes de los combustibles fósiles, pero también el interés requerido para nuevas tecnologías energéticas. El proceso está ligado a grandes cantidades de tiempo que cumplan con requerimientos del mercado y también con inherentes que están ligados a los sistemas de energía. Entonces, la innovación enfrenta grandes inversiones, actores dominantes en áreas diversas, cambiando los marcos y desafíos en el área de redes. Las tecnologías generalmente son más costosas, a pesar de que no proporcionan inicialmente un mejor recurso energético. Los beneficios iniciales de las energías renovables mejoran o ayudan a mejorar la sociedad en lugar de los mercados. Algunas tecnologías requieren de costos de integración inicial a los sistemas de energía que existen. Es decir, no hay ningún apetito del mercado, ni ningún negocio que se vaya a afectar en forma positiva por estas nuevas energías. Entonces, la innovación energética es justificada y requerida. No hay ninguna duda que el calentamiento global es un tema complejo, pero per se no es suficiente para introducirlo a todo nivel mundial en el sistema de descarbonización que se requiere. Por otra parte, la eliminación de combustibles fósiles no es una realidad tampoco, pero una descarbonización de combustibles fósiles es fundamental. Esto está avanzando en forma bastante expedita, pero ¿podremos realmente superar la brecha que necesitamos para poder... Dentro de los límites máximos, tenemos dos problemas. Uno es el costo. Sabemos muy bien que la norma es que la energía más barata es la mejor. El costo de las energías renovables deben ser reducidas. El segundo problema es la disponibilidad. La energía debe estar disponible cuando se requiere. El almacenamiento de la energía es un tema débil. Entonces, el transporte requiere una batería que en una orden de magnitud tiene un mejor rendimiento. Entonces, se requiere este tipo de energía renovable. Hoy sabemos que hay una evidente contradicción entre las esperanzas de las emisiones CO2 y la disminución mundial de las emisiones CO2. Sabemos, por ejemplo, que el 2009 hubo un aumento de alrededor del 2%. Sin embargo, debido a la crisis económica, en el 2010 hubo nuevamente un aumento del 3% y también en el 2011. Entonces, ¿cómo vamos a poder reconciliar la situación actual con las expectativas de la reducción de CO2, que es mañana, con respecto a 1995, o incluso mayor, según se predice, para el año 2050? No hay ninguna duda de que tenemos que seguir creciendo. Los avances tecnológicos van a requerir el aumento del petróleo. El petróleo no va a desaparecer. Todavía sabemos que hay abastecimiento durante muchos años, pero el combustible fósil va a aumentar entonces el valor de mercado. Los académicos y los políticos llaman a la incubación inmediata de una solución de energía a largo plazo antes de que nos encontremos en un escenario en que no hay petróleo. En una alternativa para controlar estas demandas futuras para el transporte, estas demandas que van a superar la oferta, es la extracción de esquistos, petróleo pesado, fluidos basados en carbón, pero las consecuencias pueden multiplicarse en vez de controlarse. Por ejemplo, el uso de petróleo, de la destilación o la cantidad ilimitada virtualmente de carbón, es una alternativa bastante ventajosa. El petróleo de plantas de carbón industrial en China, hoy en día, cuesta aproximadamente 65 dólares el barril, y con 10 más se puede separar el CO2 y almacenar. La principal desventaja es que cada barril de petróleo producido así va a agregar media tonelada de contaminación. El inyectar esto con seguridad en forma subterránea permitiría que para permitir tener la energía por muchos años no es una solución factible. Esto no es lo mismo que la eliminación y los países no van a decir las emisiones porque un tratado vinculante los obligue, sino porque es de su propio interés económico. Lo importante que debemos transmitir el mensaje es que el resultado, el CO2 debe ser transformado con la ayuda de tecnologías innovadoras. Debe ser de pasivo, debe pasar a ser un activo el CO2. Por otro lado, hay una creencia general de que cualquier sustituto del petróleo en el futuro debe ser líquido. Se van a tener que resolver problemas fundamentales. Si el gas de hidrógeno alguna vez va a ser un combustible práctico que se puede colocar en los tanques de los motores tan fácilmente y con la misma seguridad que la gasolina hoy en día. Lo que se ve para el futuro parece prohibido. El hidrógeno sigue siendo un transporte de hidrógeno importante y esto es importante en relación a las reducciones de la cantidad de carbonización. Una alternativa prometedora en este aspecto es lo que se llama la economía del metanol. El metanol es un combustible líquido conveniente en términos de transporte. También se puede convertir en muchos otros productos químicos como etileno, propileno y otros. Y tal vez el CO2 pasa a ser un activo en vez de pasivo si se mezcla con hidrógeno para crear metanol. CO2 más hidrógeno nos da metanol con agua. La producción de hidrógeno a su vez es un capítulo muy importante especialmente a partir del gas natural empezando por CH4 más agua que va a CO2 más que se convierte en CO2 más hidrógeno que sin embargo produce también CO2 pero aún mejor del mecanismo de coque algo que deben conocer. hay una alternativa posible en que se convierta en hidrógeno sin emisión de CO2. El truco es muy fácil. Tomen el CH4 al carbón negro más hidrógeno y la formación no se... no se... resulta CO2 sino carbono negro y es algo en que estamos trabajando. Sin duda, toda la descarbonización progresiva de los fósiles debe proceder no solo a través de la expansión de una nueva energía sino un uso aumentado y grande del metano que es el combustible fósil con el mayor grado de descarbonización cuya combustión plena produce dos veces y media menos que el carbón. Ahora, con este proceso en que el metano se convierte todo en hidrógeno y carbono negro deberíamos ir más allá y lograr el sueño de quemar fósiles con cero emisiones de CO2. Pero ¿cómo puede aumentar en el futuro el desarrollo? Por ejemplo, versus el enfoque de carbón que tenemos reservas ilimitadas. Además del lugar natural, vale la pena destacar que hay vastas cantidades de metano atrapados en la forma de depósitos de hidratos oceánicos. El hidrato de metano es la forma más abundante. una única clase de productos químicos en que las moléculas de un material, en este caso el agua forman una red sin enlaces y se apropian a moléculas de metano. Con la estimación, más bien, es muy probable que la extinción de 250 millones de años atrás, como lo llamó la madre de las extinciones en la anterior conferencita, haya sido producida por la transformación de los clasestratos que se desarrollaron y comenzaron un mecanismo que destruyó el 95% de las especies. Es algo que también tiene alguna relevancia respecto al pasado. Y ahora estamos viendo su posible uso para el futuro. Esto parece ser un tema académico, parecía ser hasta hace poco cuando los científicos se dieron cuenta de que dado la ubicuidad del metano, analizando la materia orgánica, el hidrato de metano se podría estar en vastas cantidades en cualquier entorno con la expresión y temperatura adecuada. Los clasestratos de metano se encuentran en los océanos y aparecen como aflorecimientos, afloramientos en el suelo marino. El hidrato potencial es enorme y las estimaciones dicen que tiene valores conservadores entre 5.000 y 10.000 gigatons versus los estimados para el petróleo y gas natural son gigatones. Las grandes reservas de metano ubicadas globalmente dentro de 2.000 metros de superficie sólida, incluyendo Chile, en diversas superficies fuera de la costa de Latinoamérica es de gran interés como una energía nueva, un recurso de energía nueva. Estos son unos pocos ejemplos dentro del poco tiempo disponible que tenemos de la gran necesidad del aumento de la investigación. Ellos muestran que la tasa de innovación en los próximos 15 años va a ser determinante y va a tener una gran consecuencia sobre la seguridad de suministro de energía para el cambio climático, para el crecimiento y el empleo. Una política de energía consistente es lo que se necesita. Se deben tomar decisiones estratégicas basando en desarrollos científicos y tecnológicos innovadores para reconciliar el desarrollo sustentable y el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente. Nuestra sociedad va a depender de la suministro de energía, así que debemos dar pasos importantes para evitar las vulnerabilidades geopolíticas y de precios. Debemos tener un rol muy importante para incentivar el quiebre o la gran innovación dentro del marco internacional. Solo a través de un esfuerzo tan concentrado podemos lograr el objetivo y crear oportunidades de un buen empleo y mejor calidad de vida. Estos problemas y amenazas son importantes y cómo resolverlos puede ser evaluado con cuidado y resuelto. La pregunta es distinta, si la humanidad tiene la voluntad política de actuar ante estos peligros y si puede alcanzar, lo entiende bien y evalúa las probabilidades para evitar las amenazas. Estos son problemas que debe manejar la humanidad. Y la innovación, no cabe duda, es el camino para el desarrollo exitoso. En un mundo en que el crecimiento numérico puede desacoplarse del desarrollo científico, no queda claro si vamos a asumir el desafío del crecimiento cualitativo o vamos a evolucionar en un patrón de menor desarrollo que puede estancarse y decaer. El capital humano de las sociedades más educadas es un factor decisivo para establecer normas de conducta social determinadas por la educación superior, la actitud y los valores. Para concluir, las decisiones a tomar en los próximos 10 a 15 años van a tener gran consecuencia para la seguridad del suministro de energía, el cambio climático y el empleo. En el futuro va a haber grandes cambios y se requiere la interacción y cooperación internacional entre la ciencia, la política y la sociedad. Quisiera mencionar a mi amigo Federico de Mayor de la UNESCO, lo voy a citar, el riego sin conocimiento es peligroso, pero el conocimiento sin riesgo no sirve. Muchas gracias. Gracias, profesor Rubio. ¿Tenemos algún tiempo para hacer comentarios, reforzar alguna idea, tal vez profundizar otras? Quisiera, a modo de resumen, decir que el profesor Friedman nos propone que una de las tecnologías importantes para enfrentar el futuro es la moderación matemática. Nos mostró algunos ejemplos de ello, ejemplos de muy distintas áreas, tanto de la medicina, no sé, personalizada, el manejo de ciudades con mucha polución como Santiago, etc. Por otro lado, el profesor Rubio nos hace un llamado a profundizar nuestra investigación y el uso de energías renovables. Nos presenta cuáles son los desafíos más importantes actuales en términos de investigación, de políticas públicas, etc. Quisiera que el profesor Friedman nos contara un poquito qué piensa él sobre cambios en la ciencia, cambios en la matemática que serán necesarios para afrontar los nuevos desafíos. Si esa pregunta tiene sentido. No estoy seguro de que tiene sentido o no, porque en realidad no sabemos cuáles son los futuros desafíos. Pero, por ejemplo, ayer estaba leyendo un manuscrito que introducía el concepto del sistema estocástico de Dabli para entender cómo la red vascular capilar en la sangre evoluciona durante el cáncer o la embriología o al sanarse las heridas. Entonces, las células nuevas se desplazan, toman posiciones al azar. Esa es una variable estocástica. Y luego se dirigen en distintas direcciones y con distintas velocidades. Y eso es un modelo matemático interesante, nuevo, que requiere nuevo análisis matemático y nuevos métodos computacionales. Eso como ejemplo de cosas que ayer vimos, la evolución de esto. Así que no sé realmente qué nuevas tecnologías matemáticas se van a requerir en términos de desarrollar teorías. También vamos a enfrentar desafíos al tratar de hacer cálculos, porque el poder de los computadores es limitado, pero el enfoque teórico de cómo computar más eficientemente, eso depende de nosotros de desarrollarlo. Entonces, en otras palabras, el software depende de nosotros, el hardware estamos limitados por la mecánica cuántica. Entonces, hay muchas cosas interesantes que van a llegar en el futuro, pero no sé bien en qué dirección se van a dirigir y eso es lo bonito de esto. Muchas gracias. Profesor Rubia, quisiera saber cuáles son las sugerencias que tiene usted para un país como Chile. ¿Qué tipo de inversión deberíamos hacer en términos de energía, investigación de fuentes de energía? ¿Cuáles son sus sugerencias para un país que está en desarrollo? Bueno. No. Ahora sí. Muchas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, quisiera decirles que la situación en Chile es muy, muy buena, porque Chile es un país que tiene muchos recursos naturales que se relacionan con la energía renovable, que desde mi punto de vista serían un activo fundamental para crear una nueva clase de energía futura, y de su uso y cuidando el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente en Chile es una necesidad que vemos mucho y no cabe duda que es algo que podemos lograr exitosamente. Tenemos básicamente dos fuentes de energía renovable que son importantes. Una es el sol. El sol en la parte norte de Chile es tan solo igual a lo que encontramos en Tibet. Hay áreas en las cuales se puede encontrar una o dos veces al día donde no se encuentra el sal, 2.000 kWh, una cifra preciosa. No hay ninguna duda que va a haber éxito en la energía solar. Y no hay un lugar más claro donde se podrá utilizar que en Chile, que es una buena fuente de energía. Y lo que vemos es la pregunta, el tema del almacenamiento. El almacenamiento es fundamental porque la energía, que es una forma de energía que tiene que estar disponible cuando uno la necesita. Uno tiene que almacenarla de alguna forma en algún mecanismo. Teniendo entonces energía solar es muy bueno porque se concentra para poder acumular en líquido o en sal. Que se retiene en el contenedor es muy barato y es muy efectivo y se puede poner a disposición como energía. Entonces la energía solar cumple con la otra fuente de energía que tienen en Chile, que es la especie de hidroenergía. Particularmente en el sur tienen unos tremendos recursos. Obviamente el medio ambiente es muy delicado porque hay cosas muy lindas ahí que requieren o demandan la protección. Pero ciertamente hay hidrorecursos que se pueden utilizar, tanto el hidrorecurso y el recurso solar. Ambos con la disponibilidad de almacenamiento, el almacenamiento social es como el hidroamacenamiento. Se puede utilizar entonces el equivalente de la pared de una hidroeléctrica. Entonces es similar a lo que se puede almacenar desde el punto de vista del sol. Entonces hay una gran cantidad de energía geotérmica también. Y entonces no hay ninguna duda de que les va a proporcionar a ustedes muy buenas y atractivas alternativas para aquello que se refiere a la energía. Ahora, hay un aspecto que me gustaría analizar, la posibilidad de crear trabajos, tanto la energía solar como hidroeléctrica son renovables, pero también son energías que se pueden hacer con desarrollos modestos desde el punto de vista de tecnología. No se requiere tecnología súper avanzada como la energía nuclear, digamos, con la luz solar o el agua de un lago. Entonces, en esas circunstancias, los nuevos desarrollos en la generación de las capacidades científicas de las personas locales en este país, en este país son los activos que tiene este país, pueden desarrollar algo que no es solamente la mayor productor de recursos, sino es algo que es capaz de que pueda ser exportada a otros países vecinos en Latinoamérica y más allá, que requieren también energía solar. Y también hay una competencia en esto. Quiero decirles que en cinco años de mi labor trabajando en Madrid, en CEMAT, que es el equivalente de España, que es los sistemas de investigación que ustedes tienen, quiero explicarles cómo España ha desarrollado en forma muy exitosa las energías solares. Hay más energía solar en España que en los Estados Unidos de América. Y entonces esto debiese ser una muy buena señal para países como Chile que mantengan y continúen y perfeccionen este tipo de energía. Y un desierto que ha sido tan generoso con ustedes. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Por favor, de las sesiones de la tarde y de que nuestros invitados deben estar un poco cansados, deberíamos terminar acá. Agradecer por un gran aplauso a nuestros dos panelistas. Gracias.